Continúan las fiestas del barrio de Fuensanta Larache en honor de San José Obrero y tras un fin de semana con mucha participación en las actividades programadas, este lunes por la tarde ha sido el turno para la tradicional merienda homenaje a los mayores. Esta es otra de las iniciativas que se han recuperado después de cuatro años sin poder celebrarla a causa de la pandemia y de los daños ya subsanados en el techo del Centro Social. Aquí no se queda nadie, como digo yo siempre, sin hacerle un pequeño homenaje. Vamos con los pequeños, con los infantiles, con las mujeres, con la tercera edad, todos tienen algo, menos nosotros, menos los hombres. Los hombres es trabajar, trabajar nada más. Pero aquí tiene todo el mundo su día dedicado. Pues esta tarde va a cantar Joana, una chica de aquí del barrio, que salía aquí en el barrio, va a cantar mientras meriendan los mayores, vamos a ver una actuación que va a hacer esta chica, Joana Bravo, y tomar vino y comer y beber y ya está, que para eso estamos en fiestas. Las concejalas de promoción económica Yolanda Torres y de participación ciudadana Mar Sánchez han acompañado a los vecinos en esta nueva actividad festiva, en la que esta última ha aprovechado para dar las gracias a la asociación vecinal por el trabajo que han realizado para organizar unas fiestas que ha calificado como un éxito. Que agradecerle su generosidad, su trabajo siempre por el barrio, detrás tiene una asociación vecinal que están trabajando mucho por el barrio. Cuando ya hemos vuelto a abrir este, se ha podido abrir y disponer del centro vecinal, absoluta colaboración con el ayuntamiento, encantado de que le traigamos, pues hay grupos de teatro, hay grupos de suín, se le está dando, dinamizando el espacio y en constante colaboración con don Valentín. Y yo encantada de que esté en estas fiestas él, que haya querido seguir, haber dado ese paso hacia adelante y ha preparado estas fiestas que están siendo además un auténtico éxito. Las fiestas continúan este martes con actividades infantiles, concursos para todos los públicos, baile con la actuación de Carmen Carrillo y una gran chocolatada. El miércoles, 1 de mayo, tendrá en lugar la misa y ofrenda a San José Obrero y después la degustación de migas y gachas. Al mediodía, ya por la noche, se celebrará la procesión en honor al patrón.